Amigos, queridos, aquí estamos en uno de los espacios más lindos que tiene esta casa y estamos acá ante un escaño. El escaño es un espacio privilegiado donde los monjes se reúnen para hacer su oración, para cantar canto gregoriano. Si ustedes han visto películas de vida monástica, si alguno se vio el nombre de la rosa, verían allí a los monjes orando en un escaño semejante a este. De la misma manera, los escaños siguen presentes en la vida benedictina, en la vida cisterciense. Y este escaño con estos vitrales detrás que nos recuerdan la hermosura de Dios, nos hace presente precisamente el recuerdo del canto gregoriano. Vamos entonces con esta semana, semana de pasión y hoy es jueves vocacional. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos, en verdad, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió, si yo me gloriara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me gloria es mi padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Dios, yo sí lo conozco. Y si dijera, no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se dan cuenta cómo está la situación de tensa? ¿A tal punto que Jesús, Jesús como si fuera un bandido, se tiene que esconder para salir del templo? Hermanos, hoy les está diciendo toda la verdad y sin embargo ellos, en vez de acogerla con amor, con alegría, lo que les da es una rabia. Él les dice, quien me conozca va a tener vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y ellos dicen, la vida eterna no existe. Si Abraham se murió, ustedes también se van a morir y todos nos vamos a morir y la vida eterna no existe. Hasta ese punto, claro, uno de los aspectos más esenciales de la nueva noticia, de la buena nueva, del Evangelio de Jesucristo, es la vida eterna, la inmortalidad. Es cierto, muchos hermanos en la época de Cristo no creían en la resurrección entre los muertos. No pensaban que hubiera una vida después de la muerte. Por eso van a decir, si Abraham se murió, si los profetas se murieron, ¿cómo dices tú que el que te escucha y te cree no va a morir? No lo podían entender. Muchas de las cosas, acá le están echando en cara todo, todo. Incluso él mismo les va a decir, Abraham soñaba con verme como Redentor y como Salvador. Y todos van a decir, no tienes más de 50 años y no conociste a Abraham. Fíjense que él está hablando de lo espiritual y ellos están hablando tierra sobre tierra. Están utilizando palabras que son absolutamente finitas. Ellos no le creen. Ellos no lo aceptan. A tal punto lo rechazan que lo quieren apedrear. Ya lo consideran un hereje. Ya consideran que no vale nada. La pregunta es, ¿cuántas veces en este mundo actual está pasando lo mismo? ¿Cuántas personas, cuánta juventud hoy en día está diciendo lo mismo? Cuando yo escuché decir a un joven, a una joven, que todas las guerras venían por culpa de la religión y que las religiones eran las que habían producido todas las guerras en el mundo y que todo eso se tenía que acabar, la pregunta fue, ¿quién te catequizó? ¿Quién te dio alguna palabra de Dios? Nadie. Nadie. Ahora tú te creaste tu propia catequesis, escuchando videos de YouTube, viendo TikTok, viendo Instagram y no precisamente cosas profundas, hondas y preciosas, sino simplemente mirando videos de moda, farándula. Y entonces todo lo que era un corazón hecho para Dios, para experimentar a Dios, para sentir a Dios, para tener comunión con Dios y para llegar al matrimonio espiritual simplemente por dejarse educar y formar por medios que nunca le van a hablar de Dios, les creyó más a ellos. Incluso todos los que calumnian a la iglesia o calumnian a los grupos y que terminan hablando horrores de la iglesia y del cristianismo, fueron finalmente ellos, sus evangelizadores. Por eso no es culpa, no es culpa de ellos. Nosotros tenemos mucho que hacer. Hay muchas personas que todavía no conocen a Dios, que todavía no conocen a Jesús. No es su culpa. Hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer. Hay muchas personas por evangelizar. Y sobre todo evangelizar de una manera distinta donde le dices, estoy enamorado de Dios, estoy enamorado de Jesucristo. Mi vida cambió, lo que hace que conozco a Dios, Él me volvió a la vida una belleza. Mi vida se transformó, tengo vida nueva, tengo un corazón nuevo. Y tengo la compañía del mejor amigo que siempre me es fiel. Que podamos hacer eso. En vez de decir que esta vida se acabó, hay muchas personas que tal vez no quieren creer en Dios, que no creen en Jesucristo y lo rechazan, pero hay muchas otras que están sedientas y no saben de qué. Es nuestra misión hablarles de Dios. Es nuestra misión decirles, Cristo sí está vivo. Cristo está en tus entrañas. Muchos lo abandonaron, muchos lo calumniaron, muchos lo rechazaron y lo siguen rechazando ahora. Tú también lo vas a hacer. O más bien vas a abrir las puertas de tu corazón, mirarlo a los ojos y dejarte sorprendir por su luz, por su transparencia, por la belleza de su rostro. Hagamos esta experiencia. Invitemos a nuestros amigos, a las personas que no creen en Dios, a hacer esta misma experiencia. Preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.